Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Oh, 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 oh Oh, 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 oh De pronto al doblar una esquina Con la luz de neón En medio de cada avenida En cualquier callejón Llevo en mi memoria Tu recuerdo, sabor, tentación Tal vez despertaste el deseo Nada más con mirar ¿Acaso marcaste el terreno? Y alteraste mi paz Tengo en mi cabeza Tu recuerdo, sabor, obsesión Tras de ti como sombra Voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Tras de ti como sombra Voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca Con tu nombre nombró la obsesión Con tu nombre nombró la obsesión Tal vez despertaste el deseo Nada más con mirar ¿Acaso marcaste el terreno Y alteraste mi paz Llevo en la cabeza Tu recuerdo sabor obsesión Tras de ti como sombra Voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca Con tu nombre nombro la obsesión Tras de ti como sombra Voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca Con tu nombre nombro la obsesión Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Es por ti que mi boca Con tu nombre nombro la obsesión Es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, con tu nombre nombró la obsesión. Gracias por ver el video.